Tenemos aquí un deshumificador LG Dry Master. No lo podemos usar porque nos moja todo el agua en la estancia. El agua cae por fuera del deshumificador. Bueno, no sé si se ve bien, pero tenemos aquí un deshumificador. Se oye funcionar bien, pero nos echa agua por fuera. Y el depósito que lo tiene aquí abajo no se llena. En lugar de caer en el depósito que tiene la parte de atrás. Aquí quitamos este filtro que deberíamos limpiarlo de vez en cuando. Y vemos aquí las partes donde hace agua, son por aquí. Y en la parte de abajo vemos que tiene el desagüe. Los tubos están humedecidos por agua, lo cual quiere decir que funciona el evaporador. Nos echa el agua por fuera, nos gotea agua por fuera sin llegar a llenar el depósito. Para quitar el depósito lo tenemos que hacer así. Y vemos que para porque tiene aquí el flotador. Que para cuando se llena el depósito. Si vemos por qué no se echa el agua por fuera, vemos que el agua cae en ese depósito por este tubo. Y ese tubo, si vamos a verlo, está taponado, el tubo por el que cae el agua. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es meter algo que destapone este tubo. Bueno, entonces metemos algo por aquí. Vemos como se ha taponado de polvo. Vemos ahí el polvo como ha taponado. Lo que hacer es echar un poquito de agua. Este polvo que vemos aquí estaba taponando. Metemos el destornillador por dentro. Y ya vemos que ahora destapona. Destapona. Con lo cual ahora ya, cuando caiga el agua aquí en esta bandeja, ya debería caer por el agujero. No hay otro tubo. Habrá que ponerlo ahora para probarlo. Este es el evaporador. Estos tubos se van a poner fríos y el agua va a caer en esta bandeja. Y tiene que desaguar por aquí. Ponemos el depósito y el filtro para que proteja de la entrada de polvo. Este es el que vamos a poder enchufar aquí. Este es el que no es roto. Enchufamos. Probamos el aparato. En nuestro caso, este era el polvo. Y lo hemos quitado con un destornillador. Pero si no escupiera el destornillador, podéis usar un alambre o algo para que se atasque. Ahora vemos que ya no echa agua por fuera. Y entonces ahora le vamos a quitar el filtro que tiene aquí en la parte de atrás. Hacemos así y ya vemos que está goteando por donde tiene que gotear. Las gotas caen por donde tiene que gotear. Luego parece que simplemente destaponando ese agujero se solucionó el problema. ¡Ay, qué bueno! Podemos aprovechar y limpiar bien para que el agua... Para comprobar que el agua desagua bien. Ya vemos que coge agua perfectamente. Vemos que tiene alguna lama torcida con el destornillador. Le pasamos así suave un destornillador finito, un cuchillito para enderazarle las lamas golpeadas. Vealas. 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 Vealas.